Este programa es presentado a ustedes por Creamos Oportunidades Inmobiliarias Miami es tu inversión Viajandoalosorroques.com Más de 20 años viajando a losorroques Canaima y Margarita Incercomp, cámaras de seguridad, redes y proyectos de tecnología Certificados Hight Vision San Bilito Sport Bar La más fría del golfo Griven, experiencias que fluyen contigo Cobotools Tu mejor opción en herramientas y accesorios Tomate, agua y chorro Uff Yo también Y de manguera Y si tenías mucha Si le ponías el dedo para que se le era con más presión Nuestro invitado de hoy Tiene un extraño nombre vasco Pero de tanto oírlo Ya no suena como si fuese un nombre criollo Es el reconocido periodista Unai Amenábar Incansable defensor de la información sin censura Unai nació un 5 de noviembre de 1962 Y ha sido locutor, reportero y columnista Sin embargo, además de su vocación por la información El teatro ha sido siempre su otra gran pasión Hoy, desde su trinchera radial Su valentía periodística no tiene límites Unai, gracias por venir Es un gran honor tenerte hoy con nosotros en Cuéntame la Vaina Yo siempre vivo como en los altos mirandinos Entonces, claro Uno está en Caracas Pero uno está en Caracas Sí, y el clima hace que la gente sea más tranquila Claro O sea que eso se nota en los públicos Sí Cuando tú trabajas comedia Que siempre estás esperando que el público Se abra, se ría Entienda y todas esas cosas Los públicos de tierra caliente Son diferentes a los públicos de tierra fría O los públicos de tierra alta A los públicos de tierra baja Esa clasificación no la hice yo Esa leí, leí el concepto Y después lo apliqué Y resulta que sí Y te diste cuenta que era Tal cual Bueno, incluso, fíjate Estando en San Antonio de los Altos Es muy distinto el comportamiento de la gente Del pueblo de San Antonio Que si te vas, por ejemplo Más hacia los castores Hacia las organizaciones que quedan exactamente A kilómetros y medio Es otro público Es otro público completamente distinto En el supermercado, en la panadería En lo que compran Hay diferencias Estamos hablando de kilómetros y medio De una carreterita Bueno, pero fíjate que Hace poco estuvimos trabajando en San Antonio Y la gente es muy explosiva Es muy chévere Y entonces yo le comento al chamo nuevo Que está trabajando con nosotros Y dice Pero es que aquí siempre ha sido así No sé por qué Es tierra alta Ok Y entonces Él dice No, porque a veces uno se consigue con la gente Y cuando uno es nuevo Y dice Bueno, yo también fui nuevo Y yo sé también cómo se comporta la gente Con los nuevos Pero entonces alguien que vivía allá Me dice, yo tengo años viviendo aquí Y aquí originalmente Todo el mundo se conocía Sí Tú vives aquí Sí, bueno, mucho gusto Yo estoy aquí También estamos aquí En una comunidad Vamos a tratar de ayudarnos De conocernos De mantenernos seguros De mantenernos económicos Todo eso O sea, era como que Como que estaban huyendo Claro, porque yo creo que además Fue un momento como de mucha De una explosión también De desarrollo De todas esas organizaciones Y todo eso Entonces No te queda más remedio Que apoyarte en el que estuvieras al lado Porque eso es el mercado La farmacia Lo que fuera Te quedaba a muchos kilómetros De distancia Yo recuerdo cuando yo era niño Todas las mamás de la calle Eran mi mamá Y yo no entraba a cualquier casa A pedir un vaso de agua Pero tranquillamente O sea Era una vida como muy de pueblo En ese sentido Las puertas estaban abiertas siempre Tomate, agua y chorro Uff Yo también Y el manguera Tú sabes que la gente Y si tenías muchas Si le ponías el dedo Para que se le diera Con más presión Ah, sí No sabes que Que cuando uno va para O sea Conversa con la gente Más joven No lo pueden creer O sea Yo me acuerdo De ir caminando Con otros niños Este Por alguna urbanización No habían Muros No habían muros Era una cosita así Que tú saltabas Y estabas en la grama De la casa Y la grama Estaba cuidadita Ya habían Maticas Y ahí siempre Había un chorro Y una manguera Y veníamos A jugar pelote Que se yo Vamos ahí a agarrar Agua Y siempre Con el mismo chorro Donde llenaba Las bombitas de agua Exacto Mientras la amarraba Yo las tomaba Pero fíjate que Eso también cambió Este Cuando Cuando me empezó La violencia Después de los años Setenta Ochenta Por ahí Ya las bombitas de agua Las congelaban Claro Las congelaban Chamo Que salvajada Una pedrada Estamos a carnaval Cuatro muertos Un suablito Pero fue una infancia Muy sabrosa Sí, sí Y yo creo que Uno aguanta Tantas cosas Porque en la infancia No se cuidó tanto O sea Uno Es más difícil De que uno Le moleste algo O de que considere Que yo no debo comer esto Y yo no debo comer A comer Y los que no matan gorda Se te caía Al golpito Sí, rapidito Lo arreglan Los tres segundos Pero ese de ayer Ah, no importa Pero yo lo acabo de ver Uno, dos, tres No, es verdad Y cuando uno se caía El problema No era que aparte Compieras un brazo Una pierna No, no Es el cargato Que te iba a meter tu mamá Yo te dije que no Yo te dije que no No, no Vaya, no, no Vamos a emparejar Que te duelen los dos Yo me acuerdo Cuando yo era chamo Que bueno A mí no me daban Plata Tampoco era que haría Mucha A chuchar Y todos los galleguitos Que estudiaban ahí Todos, todos Se tomaban un refresco Y antes Habían unas gaberas En la puerta Del salón Porque tú ibas Con tu botella A ti te daban una botella Imagínate qué época Te daban una botella de vidrio A un niñito A un niñito Y al niñito Le tomaban su refresco Cuando sonaba el timbre Y el niñito Acaba de comprar el refresco Y lo metían en la gabera Y ahí detrás de la gabera Estaba yo Lo veras Siempre de último Y tú siempre Viste en Caracas Siempre Siempre Soy de Caracas Padres, abuelos Mis abuelos Todo el mundo Creo yo Caraqueño A lo mejor Algunos coleados Por ahí Bueno Tú sabes que un día La gente empieza A buscar sus antecedentes Porque todo el mundo Quería sacar Suban en el otro lado Por si acaso Todos Eran judíos Todos Todos Antes de entrar A ver a quién Quemó la reina Y saber por allá Los reyes católicos Debes ser para Familia Mía Dígame los Fardí Que todo el mundo Es Fardí ahora Entonces Cuando yo me puse A buscar A Milka Hijo de isleño Laureano Hijo de isleño De inmediato Mis amigos Todos Y todo el mundo Empezó a sacar Y yo empecé a buscar Bueno vamos a ver Mi hijo había hecho En la escuela Un trago del árbol Genealógico Y lo habían ayudado Los abuelos Y las abuelas Y las tías Que se yo Y yo empecé a buscar Y yo Caraca Caraca Katia Para de María Los Rosales Yo acá para arriba Los bisabuelos Río Chico O sea La L Corio Hasta que conseguí Por fin Alguien Alguien Que no era venezolano Pero era cubano Imagínate tú Y yo sacando una Miren no se sabe No se sabe Que me puede cambiar Primero Mejor Tú agarras La nacionalidad Por si acaso No 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 ya Si no No yo estoy venezolano Y ya Ya paga uno Va a salir uno a correr Si Aparte que bueno Yo soy amante De este país Tú también Si Amante Caraca Exacto Ya además A ver Yo siento que yo soy útil Aquí En lo que vaya a ser Si yo soy útil Es aquí Me voy a ir para otro sitio A dar lástima O sea Yo no sé En mi caso Yo iría a otro sitio A pasar mucho más trabajo De lo que puedo pasar aquí Pero haciendo Haciendo tu trabajo Para la gente Que te considera útil Sí Pero digamos Uno se considera útil Porque hay gente Que te considera útil Claro ¿Qué pasó? Esta mañana ¿Viste lo que dijo una amiga? Dijo esto, esto, esto Ah, ¿viste? O sea Lo informaste Y cuando viene De tu mano Es creíble Es Es comprobable No, pero fíjate que además Lo que hablábamos hace un rato La gente te deja de ver un ratico Y Pero tú no estabas Tú no te fuiste para Miami Tú no estabas en España Yo no me voy yo de aquí A ninguna parte La gente se dice ¿Y cuando regresas? Y yo ¿A hoy en día? ¿Quieres que te lleve algo? A Miami No, no Cuando me te vas a trabajar Cuando haya oportunidad Pero sí, sí Ahí tenemos como esa Yo creo que ha bajado un poco O sea Yo creo que había mucho también El mensaje de que Afuera la cosa no es tan fácil Afuera hay problemas también Son distintos a los de uno Pero afuera hay problemas también O sea La gente tiene que trabajar mucho Pasa trabajo Y el problema es que la gente No se imaginaba que había Claro O sea Es que mucha gente No cae conciencia De que Instagram no existe No O sea, es un país De que no existe Que no es verdad O sea, es como el venezolano En la televisión Que no existe O sea, ese país de Venezuela No existe O sea, yo me quiero mudar A Venezuela en la televisión Ahora todo el mundo es feliz Todo bonito Pero dicen Yo ya estaba pasando Una foto De un río Con árboles Paseos Mariposas Pajaritos Todo verdecito Y tal Con unas vereditas De lo más bonitas Y decía El Guaire Desde Venezuela en la televisión Todavía nos reímos Afortunadamente Gracias a Dios Si no, nos estaríamos matando Claro Porque esa es la otra Que la gente dice ¿Hasta cuándo nos vamos a reír? Por eso es que estamos como estamos Porque nos reímos De todo lo que nos pasa Y decía No Si no nos riéramos Estuviéramos muertos O sea, si no nos riéramos O sea, el odio crecería Y aparecerían otros sentimientos Extraños ahí Y fuera terrible Pero gracias a Dios Que nos reímos Y la risa La risa perdona La risa olvida La risa es una cosa favorita La risa cura Sí, cura Pero fíjate que Bueno, yo no sé Ustedes que están en ese mundo De la comedia Que últimamente se ha puesto todo Como Hay que decirlo todo Políticamente correcto Eso es un fastidio Para ustedes Se ha calmado Sí Se ha calmado Pero se ha calmado Mira, esto es un chiste O sea, la gente se da Sí, sí Demasiada gente Se ha quejado de eso Pero no solo Los comediantes Creo que Francia Fue el primero Que desechó la educación Con tratamiento De De Elles Y Y esas cosas No, no Eso es lo que Obviamente sacaron Sus cálculos Estadísticas Esto va a atrasar No sé cuántos años De educación El enseñar El hacer otro Penso Y otro lenguaje Y otra cosa Aparte que si fuera Un tercer sexo No, pues son 34 Claro Entonces ¿Cómo lidias con eso? Se llama Yo no sé Y si no te lo abres Es correcto de tiempo De ofender a alguien En algún momento Sin saberlo Y sin intención Y con una cantidad De gente Cazando El que se equivoque Para demandar Claro Porque esa es otra Los niveles de intolerancia Y de violencia Ante Ante la gente Que reclama tolerancia Claro Yo nací en la época De la gaita De las locas Claro Y todo el mundo Se reía Se reían las locas Claro Y eso no ofendía Pero a veces Los esqueces De los portugueses O de los O sea No sé Siempre se metían Con algún colectivo Que ese término Nunca me ha gustado Tampoco Porque eso parece Que fuera un autobús Un colectivo Conocemos Los colectiveros Es complicado Ese cambio Que nos ha tocado Vivir Bueno pero Pero está bien O sea uno debería Tener un Observar su lenguaje Con decencia No hacer campaña En contra de nadie Este Sino tocar Todos los puntos Que tengan que tocar Y divertir a la gente Eso De mi parte Pero en tu caso Equivocarse De ser terrible Si Eh Si Es como mucho más A la hora De la información Y tal Se pueden poner más Porque Más Algunos dicen Yo estaba Jodiendo Tú no estás para eso Tú no estás para eso Tú no estás para eso Yo le digo a los chamos nuevos Mira No hagas campaña Claro O sea Échale un chiste Sobre el maquillaje Del ministro Que Que Se parecía A Anita la huerfanita Ya Si 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 No Dediques Todo el show Vanita La huerfanita Si no te engancha Y el show de mañana También Porque entonces Ya es una campaña Ya es una cosa Que parece Empiezan a sospechar Otras cosas Claro Y aparte que Para muchos Te pueden decir Ok Ya entendí el chiste Pero hasta cuándo Si ya está Ya lo puedes dejar Pero hay temas Que no se tocan O si O si O si Hay temas que yo no toco Porque no me da la gana De tocar Claro O sea Hay porque Ninguna regulación Cuando Cuando comprendí Que yo Hablando De algo En especial Podía ofender A alguien Yo dije Yo prefiero Buscar un tema Que no ofenda a nadie O que ofenda A la minoría Y que Y que Y que no sea una ofensa Tan grande Por ejemplo A mí Una Una señora Un día Me dijo Pero hace Yo estaba Chamo Empezando Y me dice A mí Me gustó tu show Porque no te metes Con nadie A mí Yo oía Fulano Diciendo Que no sé quién Parece mongólico Y yo tengo Un niño Con síndrome de Down Y cuando yo oí eso O sea Yo me estaba divirtiendo Pero hasta ahí Y lo perdí O sea Ya Desaparece para mí O sea Solamente por el hecho De usar eso Y yo me di cuenta Uño Qué fácil puede uno Perder Este A un A un seguidor A una persona Que fue a pagar Un entrada Claro Porque fuiste A ver Tocaste la sensibilidad De esa gente A nosotros Nos ha tocado Muchas veces También recortar Bueno Te estás autosansurando Que bueno Cosa que está pasando Muchísimo ahora Pero También hay temas Que tú sabes Que tienes que tocar Como con mucha Delicadeza O sea No entrar mucho en detalle La otra Una tragedia Me acuerdo siempre Cuando Los ataques A las torres gemelas Que la gente Alababa mucho El trabajo Por ejemplo De Televisión Española En contra Por ejemplo De que hacía CNN No sé Pero que CNN Le está hablando A su pueblo Entonces ellos Ponían una imagen Grandísima Desde lejos De lo que estaba pasando Allá en Nueva York La gente de Televisión Española O la BBC O la BBC O cualquier de esos Conales europeos Se metían Entonces estaban Entre los escombros No sé qué Porque claro No era su gente La que estaba O sea Ahí puedes Ir como sensibilidades Entonces no es que Te estás Autosansurando Que tienes que entender A quién estás hablando tú Y a quién Digamos que puedes Estar hiriendo Una sensibilidad Que no tiene por qué tocar Y cuando esos Esos periodistas Que se meten En Pero ustedes Estaban hablando De Oscar Oscar Llanes Que se fue Para Vietnam No sé Mi tragedia Y mi todo A Oscar Llanes Quintado de un mecate Aquí estamos Aquí reportamos Y cuando abrió la toma Estaba a esto del piso No vale Le digo ¿Por qué Porque está quintando Usted ahí O sea No Esa mía Y tiene que generar Una adrenalina Muy Sabrosa Estar en eso En esa En la guerra O sea Cuando Ahí está El bien con El bien Muy alta Formen Pero yo estoy convencido Que en esos momentos No tienes miedo Yo me acuerdo Cuando los sucesos El 4 de febrero El 4 de febrero Yo no lo viví El 27 de noviembre Así lo viví Mucho más de cerca El segundo intento De golpe De Chávez Ahí me agarraron Miraflores Y todas las cosas Y en el momento Que estábamos reportando ¿Tú crees que yo tenía miedo Que me fuera a caer una bomba Que nos fueran a entrar Los golpistas A matarlos Mi obsesión Era cómo hago Para llevarte casi al canal Que el motoriza Otro por aquí Que se meta otra allá Cuando llegas a tu casa Y lo ves Dices Yo estaba metido Yo estaba metido En ese rollo Pero en el momento No te Estoy convencido Que la gente De los corresponsales De guerra Cuando están metidos En el pleno tiroteo No se están dando cuenta De lo que están viviendo Por menos que Que si no saldrían corriendo Digo yo Pero tienes como la cuestión Del deber Y de hacer el trabajo Claro Tu cosa es Llevar la información O sea Estás como Tu energía está en otro En esa cosa No en No en preservar tu vida Pero el miedo Pero el miedo por tu propia vida Yo creo que no lo tiene Que bárbaro Bueno nunca Salud por los repobreros De guerra Que sigan Bueno que no haya guerra Pero que Que si lo hubiere Cada día lo sirve más fuerte Te está volviendo blandito El té Estás haciendo blandito Pero es de los que De los que sin café No funciona No yo necesito En la mañana Es que no pienso Que no hay sinapses En mi cerebro Que es lo que tiene el café Entonces yo no tomo café Y entonces A veces tengo que aceptarlo Ajá Si pues O sea no tomo café No por nada No me gusta Ah ok No me gusta Mira si el sabor del café Mmm que rico Que la rueda Ok chévere No necesito Y a veces lo tengo que aceptar Dame acá pues Y me lo tomo Mmm que rico No yo empecé a tomar café Bueno debía Pues en la universidad Porque yo empecé a tomar café El resto ya era De bebidas chocolatadas Y ahí A mí me da risa Que hay gente Que le da café a los niños Le da café a los niños Y a la semana Está bebiendo café Los niños piden Y dicen Mira me pide café Yo le tengo que darle Porque me pide Entonces se lo diste La primera vez Es como que Ya juntaba con marihuana Al meter Está pidiendo marihuana Está comprobado Que es adictivo Igual que los refrescos Pero además Si yo no tomo café Eh Al de un rato Estoy empezando Empezando a tener Un dolor de cabeza Importante Si ¿Será que El cerebro se Aficiona a la cafeína ¿No? Supongo que Algo de eso Pero si Me 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 El helado de café El helado de café Si me gusta El helado de café Y no se consigue fácil No es fácil conseguir El helado de café Bueno lo que pasa es que Yo no lo busco Pero si Vamos a poner ladería Alguien me invita Y veo el helado de café Y veo el helado de café Ahora el rompasta es otra cosa Pero nada Con el helado de fresa Que debería desaparecer Para siempre ¿Por qué las cosas en fresa No saben a fresa? ¿Por qué la torta de fresa No saben a fresa? Alguien inventó Que esa cosa es rosada Exacto Un sabor Y que a fresa Y se estableció Debe ser que es barato El químico Que hace Porque Tiene una cosa Ese sabor a fresa Es el mismo Del desinfectante líquido De huele y palza Los frotos Con toda una riquita mancha Yo pienso Que como algunas bebidas Es igual que las fruticas confitadas Que traen Los panetones Tú es que todo el mundo Se lo quita ¿Por qué no lo hacen sin eso? De una vez De una vez ¿Verdad? Aborres eso A mí esas fruticas me gustan Las naranjitas Esa que trae Que trae El miramar A mí me gusta Una vez lo hice Oíste Una concha de naranja La quité La lavé Y bueno Seguí un tutorial Ok Y hay que calentarlo Y hay que dejarlo Y hay que volverlo a poner Y quitarle el labio Y volverlo a poner Es difícil De hecho no me quedo bien Pero me lo comí todo En castigo Por orgullo Porque me quedo como amargo De tres horas en esto Amargo Claro Lo que pasa es que no llegue El tutorial final Y la señora decía Recuerda que tiene que Porque si no le queda amargo Yo Ya sé Se te venga Yo no soy muy dulcero En estos días fui para Para un trapiche Allá Por San Antonio del Golfo Para arriba Por la vía de paradero Con Valentina Quintero Y entonces Ellos hacen el trapiche Así silvestre Sacan la caña En su máquina Pone y todo Con lo que tienen ahí Y cuando recogen No el melado Sino ya el papelón caliente Tú tienes que probar eso El papelón caliente Que ya sale Del caldero En una batea Se extiende Para que se vaya enfriando Y de ahí Lo ponen en los conos Porque es papelón Puyugo El papelón ese Que es papelón Eso es lo que es papelón Todo lo demás Es panela Que es más refinada Que es otro color Pero este papelón Negro Oscuro De vaina tan buena Si Lo comas así directo Directo Pero Y puedo probar así Porque Y después estaba En la entrevista Y puedo Sabroso Y usted Altera el estómago Por decirlo De alguna manera fina No bueno No comí como Para que me alterara nada Que yo soy el estómago delicado Quedé bastante Incómodo Pero Pero no Me comí dos o tres Especicos Y después cuando iba Bajando Y se me hubiera traído Un poquito más Porque también está La No la mandoca Es cuando lo ligan ¿Con qué? Con La mandoca Es harina de maíz Con Con puré De plátano maduro Ah Es como una Pero la melcocha también La melcocha Es papelón Pero eso hay que darle paleta Y hay que No sé cómo es el proceso Tampoco Seguramente Van a decir Después que vean El programa Estúpido Eso se hace así Es Bruta No sabes Como una vez Se me hace melcocha Debe haber sido Que de cuando naciste Era el único dulce Que había No han llegado Ni los salvavidas De nuestra infancia Esas chucherías Eran buenas Bueno No comían Entonces Tú sabes Que yo era fanático Del tamarindo Que venía Que venía como Una papeletica No había marca No había nada Están buenas Empiezas a arrugar la cara Solamente acordarse Te quedaba dando la vuelta Con la semilla Con la semilla De niño Era chuchero No pero por ejemplo El tamarindo me gustaba Me gustaba una cosa Que se llamaba California Era como una Era como una Una comida grande Un taco Pero había naranja Si no había varios sabores California había Eso era sabroso Y era azucarada Con azúcar refinada Y nadie decía Que era malo Nadie decía Eso te va a matar Eso con la larga No nadie decía nada Compren de tu California Te lo regalaba Los conversación Tuviste ganas Conversación Era una pastillita De La como de meta Exactamente Los tabaquitos Tu sabes que antes Antes La televisión Promocionaba Los cigarrillos Y Se supone que fumar Era bueno Entonces Vendían Para los niños Un En realidad Era como un bizcochito Relleno de Relleno no Forrado de chocolate Que venía envuelto En un papel de aluminio Y el papel de aluminio Simulaba un tabaco Encendido Con todo su anillo Y todo Entonces uno Era un tabaquito Y empezaba Estaba vestido O los chamos Empezaban Hasta que Se desladillaban Abrían el labio Y se los comían Pero luego eso Pasó a ser pecado ya Claro Claro Bueno Antes que se enfermó Pero es que Y la gente que demandó A las tabacaleras Y las tabacaleras Tuvieron que pagar Y uno dice Bueno pero Pero es que Estaba fumando Tú nadie te obligaba Sí Pero es que Como ellos lo promocionaban Te obligaban a fumar Claro Había uno Había una marca Que bueno No lo voy a decir Por si acaso Que decía Tos del fumador Fumetal O sea Empezaban A seguir fumando Pero de otro Claro Y yo ¿Por qué? ¿Por qué se va a hacer tan rara? Es como Tiene cirrosis hepática Beba rosa ¿Cómo decías Esta otra cosa Que es mejor? Bueno A mí Fue un chamo Como estábamos hablando Ya afuera Baby boomer Este De televisión Era la gran red social Que uno tenía Claro Todo el tiempo Veía televisión Todo el tiempo Veíamos comiquitas Las comiquitas eran cómicas Sí Cosas que no son ahorita Ahorita todo es un drama Y un problema Y malvados por todos lados Y un sufrimiento Y una cosa Y te ves los chamos llorando Viendo comiquitas Sí Uno lo más cerca del llanto Estuvo cuando Vivo Heavy Y Bambi 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 Vario Drama Y Bambi Pero digamos Los comiquitas De diario de televisión A Tommy Jerry Los Picatier A Tommy Jerry Eso era para reírse Claro Dumbo también era dramático La mamá de Dumbo De una señora Super chévere Y no sé Bueno Habrían que acaban De premiarla A la Pinocho De Guillermo A mí Pinocho Siempre me dio miedo La de Disney Y la de ahora Me da miedo O sea Sí es un cuento Que a mí me da miedo Me pasa esto Es muy triste Es una cosa Muy deprimente Sí porque yo creo Que es como Llamar la atención A un niño Sobre unos peligros Horribles Que tiene la vida Y que Te lo dicen A muy temprana edad O sea Tienes que vivir eso Y después Dicen lo de adolescente Claro Con ¿Cómo se llama? El circo El señor Stromboli Que lo mandaba La perdición Y los ladrones Y unos zorros Que jugaban Que fumaban Y así No las películas Eran otra cosa Pero las películas De Disney Eran otra cosa Y hoy en día Me fastidian un poco Las películas de Disney Por la bailadera Sí Y la cantadera Muy musicales Pero por qué Por qué Por qué no puedo Ir a la pradera Porque la pradera Y uno sigue Esperando la vaina Que termine la pradera Que termine la canción A ver que sigue la vaina Y te acabe Porque además La historia Te la cuentan Durante la película ¿Cuál me pasó a mí Con una película Hace poco Que era Era de Disney No fue Coco La otra Que se desarrolla En Colombia Exacto Que parte de las historias Te la cuentan Mientras cantan Yo no entendía La mitad de lo que cantaba Era como si hubiera cantado Chaquita todo el tiempo Yo no entiendo Lo que dice Yo le editaba Intertítulos Y era en español A la película Yo creo que yo Yo tengo un entendimiento lento Porque yo entendí La canción de Shakira Fue como a la sexta Octava vez que la oí ¿Cuál? La reciente La reciente La que ya no sufren Que tiene sufriendo Hace como siempre Me salpiqué Exacto A mí me parece Shakira Una tipa productiva Y buena O sea En una época Donde nadie canta Los cantantes no cantan Los músicos no tocan Y se gana un Grammy Shakira merece Grammy Y Shakira Canta Baila Produce Está bien Shakira está chévere Y Pique Un súper futbolista Y un súper empresario Además Creo que es dueño De la Copa Davis De España O algún equipo Por ahí en Andorra O sea Los ricos también lloran En mi casa No se veía novelas La única novela De mi papá Como que Aceptó que viéramos En las cumbres borrascosas De Emili Bronte De Emili Bronte Con José Bardini ¿Quién era ella? Ah El operaza El operaza El operaza En blanco y negro El operaza Era Caterina En la roche Le decían José Sardina José Sardina Ah Ya me acordé Que Que los colombianos Decían Es que ustedes Están envidiosos De que Disney Tomó en cuenta Colombia E hizo encanto Y tomó en cuenta México Porque somos los países Más importantes Y Disney Vio la belleza De Colombia Y la de México Y yo le dije No Nosotros Fuimos primero En una película De Disney Que se llam Se llamó Opa Esa película Era De Venezuela Y en Venezuela Lo que pasa Que el Galáctico No permitió Que vinieran A tomar La Roma Y de hecho Para evitar Que Se le ocurría Registrar La forma Del Tepuy Del Aullante Puy Ellos lo hicieron Como en dos partes Para evitar Pero eso era En Venezuela Y ahí llamaban Que era El mundo Maravilloso El paraíso Terrenal Donde había De todo Y era Igual que El El mundo Fantástico Que se llama El mundo Sherlock Holmes Ian Fleming Escribió El mundo Fantástico El mundo O Conan Doyle Sería O Fleming O Conan Doyle Que escribió Creo que El mundo Fantástico Que todo se desarrolla En una expedición Que suben Entonces No sé Si es Arroraima O alguna de esas Fontañas Entonces arriba Hay dinosaurios Y hay cosas Todo el mundo Si, si, si Ian Fleming El de 007 Ah exactamente El productor Cuando no doy El saxo El de Sí Bueno El mundo Fantástico El mundo Perdido Este mundo Perdido Eso es Basado en Venezuela Y bueno Las investigaciones De Humboldt Que todas eran Sobre un país Fantástico Extraordinario Y increíble O sea que Él nunca había visto Algo en su vida Ni imaginado Algo como Venezuela Y creo que Lo único que no Conocen Venezuela Somos nosotros Somos nosotros Posiblemente Los alemanes Les encanta Y fíjate que Cuando subí a Roraima La única vez que subí a Roraima Nos llevaron Por un valle Que es el que Filmó Steven Spielberg Una de las primeras escenas De Jurassic Park Donde están corriendo Todos los dinosaurios Pero la toma original Digamos La base de esa Es un Lo llaman El valle de Spielberg Un valle ahí En la Gran Sabana Que está Bueno Y sobre eso Notaron todos Los dinosaurios Bueno Y otro es Este De los paisajes De costa De Paria Que hay unos paisajes Que yo decía Este país ¿Dónde he visto yo esto? Cuando vi la película Pirata del Caribe Sí Y es la costa de Paria Costa arriba Hay unos arcos De piedra Y unas cuevas Y una cosa así Que la ola choque Se ve como salvaje Paria Si no ese parece igualito Exacto Si no ese parece igualito A mi me parece un homenaje Que alguien venga Y necesito tu paisaje Úselo Cualquier cosa que quiera Dejar por aquí Será bien recibida Pasa por la chaquillata Lo que su cochecha Eso no empobrece Ni enriquece a nadie Bueno sin embargo En la película Hasta que hicieron Que fue como un remake Que le hizo esta Edgar Ramírez Punto de quiebre Punto de quiebre Se llamaba Checking point O no sé Point Este Se filmó completa En el Salto Ángel Que ellos se lanzan Desde arriba Para pintar una cosa ¿Por qué la Edgar Ramírez? Porque Exacto Bueno No me extrañaría Que O si fuera Sean Penn Que también es una pana Exacto Pana de esta gente ¿Qué pasó con aquella ¿Te acuerdas ese actor? Danny Glover Danny Glover Se llevó la obra De millones Que él la traía En un tiempo Que estamos en eso Que no presiones Era sobre un líder Haitiano No sé qué Danny Glover Yo me acuerdo Un comentario De Laureano Como siempre Genial Que Que el gobierno Había traído A Danny Glover Para que hablaras Sobre el racismo Y entonces Coño Pero Espérate un momentico O sea Que el racismo En Venezuela Sí, sí, sí En tu país Hace rato Hace rato Había baño Para negro Y baño Para blanco Que vas ¿Qué vas a Corregir tú aquí Si nosotros Somos el país Donde comemos En la misma mesa Todas las razas Y todas las clases sociales Que les da asco A ciertos países Latinoamericanos No voy a decir Qué país Pero ¿Cómo así Que ustedes Comen Con la ¿Cómo es que le dicen A ellos? Con la chacha A la chacha Así le dicen Sí Sí, ella come Y con No, no crea lo último Venezuela es un país Donde no hay clasismo Claro Nosotros éramos Capitanía General Y entonces Aquí Ustedes cállese Que ustedes Todos somos iguales Allá no Allá Los virreinatos Y eso Era No, porque desde aquí Mira Era muy normal Abuelo analfabeta Papá bachiller Nieto Rector de la universidad O sea Sí, sí Pero por lo menos Íbamos evolucionando No, claro O sea Pero En dos generaciones Se daba ese Ese salto La gente llegaba Sin saber Casi que Ni leer Ni escribir Y se echaba pichón Entonces los hijos Pasaban a hacer bachilleres Y el nieto era Llegaba a ser doctor Y rector de la universidad Así me pasó a mí Pero en el físico Ok O sea Yo lo que ves Mi hijo Un galán Y mi nieto Es un tipo de muñeco Ahí vamos Los genes son los genes A mí que me gusta Provocar risa Con cosas fáciles Porque uno no tiene Que tener tanto esfuerzo Y entonces Mire que tuviste un nieto Sí Pero es una cosa exacta Pero un Impresionante Mi nieto Sí Salió a ti Y me dicen Así como preocupado O sea La cara Lo que es la genética De cuando se les enseño La risa no Esto lo sacaste de una revista No Es mi nieto de verdad Pero salió bonito No importa Abuelo es el que cría Y el que paga el colegio ¿Tienes uno de chamo? Tres Tres 28 años Tiene ahorita 24 años Estuvo conmigo Y luego ya Si fue con ese Bueno ahorita Está tratando bien Pero La verdad que se resbala Yo te lo entiendo No viene ahorita En julio Tiene 4 años Que no viene Tiene muerte De ganas De regresar Yo no tengo No tuve hijas Pero tengo una nieta Ah ok Una nietecita chiquitita De 10 meses Y tú Déjase que Ah bueno claro No tienes hija No se te puede aplicar No perdiste una hija Ganaste un cuarto de baño Ah si O como decía Bolido Nosotros tuvimos Una infancia terrible Este Dormíamos 12 En la misma cama 12 12 Pero gracias a Dios Cuando llegó Y dice La mayor se casó Coño Por lo menos Más cómodo No Pasamos a ser 14 Casó con un pelabón Y ahí Y ahí mismo Te dio los muchachos Oye Tú te acuerdas De Bólido De César Granado Oye Tenía un humor así Terrible Y era de esos De esos comediantes Que siempre están serios Si O sea que es como Que el drama Y más risa Le daba a la gente Y él decía Cuando yo era pequeño No teníamos pasapatos O sea En diciembre Nos pintaban los pies de negro Y cuando veo Nos hacían los nudos Y eso sí duele Pero serio Freddy y la gente Yo lo conocí en Yo lo conocí en Venevisión Cuando entré Venevisión Estaba ahí Y también Siempre te encontraron Un pasillo Para echarle un cuento Ah sí Y él y Virgilio Y oye Qué chévere Que por lo menos Yo creo que ellos Murieron ya Pero nunca Se hubiesen imaginado Lo que la gente Los iba a recordar Y por supuesto Uno Porque lo vieron Porque lo disfrutaron Pero otros Precisamente Por no haberlos visto Y compararlos Con la situación Con la diferencia Del humor Con lo que era Aquel humor Que era un humor Que Que era Cuya única Intención Era ser rey Sí O sea No necesitaban ellos Hacer algo Pero mira Para despertar La La conciencia La conciencia Para reivindicar Lo que queremos Es que te rías Que te relajan Que te rías Es que nosotros Hemos tenido Muy buenos comediantes Sí O sea Digo Hemos tenido Porque no sé Ahorita se ven Muy pocas cosas Sí Yo creo que se nos han quitado Un poco el humor Pero bueno Este El Pero cuando la gente sale Sí Ve otra Otra comedia Otro humor Entonces empieza A valorar El humor Sí señor Bueno Ves ahorita Mucha gente que ve Que es de ustedes En YouTube Y cosas así Pero Le estaba poniendo El otro día Qué bueno era O sea Qué bueno era Y los teníamos ahí Al alcance de la madre Y no los apreciábamos Que nosotros Siempre Cuando pegábamos un personaje La gente nos saludaba en la calle Y los niños Me acuerdo que hubo una época Cuando los huoperos Que los chamos Se disfrazaban de huoperos En carnaval El acto de fin de curso Lo hacían de peronito Y escarlata Y cosas así Era como uno que estaba En un boom Y bueno Empezó a pasar Los chamos crecieron Se dedicaron a otra cosa La televisión desaparece Desaparecen los programas cómicos De la faz Del ambiente Espectro Radio Televisión Eléctrico Y empezó Los viejos A buscar Los recuerdos En YouTube Y entonces resulta Que los ven Con los chamos Y entonces Después de un largo tiempo Que ningún chamo Se acercaba Ahorita En este momento Se están acercando chamos Y de donde me conocen Todo a mí Es el de Para poner siempre tu video Yo me acuerdo José Es un hombre Que tenía un talento Para pegar frases Para pegar cosas Todavía La frase de José Era increíble La repetía el miércoles Sí El programa era el martes Y el miércoles Toda Venezuela Estaba repitiendo Lo que decía José Y es que está Sí 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 Cualquier cosa Que sea José Todo el mundo lo hacía Y no es verdad Es un fenómeno José Pero ustedes por ejemplo No tenían los esquees De los portugueses Y esas cosas Sí Sí Bueno Nosotros Llegamos a tener Un esque de 15 minutos Lo que era una cosa Eterna Claro Sobre todo para nosotros Es difícil Porque cada que Aprenderse no sé Cuántas páginas Y esto ¿Cómo lo haces? Vamos a ver Pero grabamos por partes Coño Pero no es la idea Vamos a hacerlo Lo mejor que podamos Pero no es que Escriban tan largo Yo perdí la memoria De De La memoria esa inmediata Yo tenía que Este Leer el libreto Así Yo me acuerdo Entonces lo leía Otra página Media página Dos páginas y media Listo Vamos a hacerlo Y lo hacía Y no había improvisación ahí Pero Sí Claro Se daba Se daba una Parte de la improvisación Pero sin Sin desvirtuar Es lo que había escrito El señor Ahorita me ponen Una cuartilla Para un comercial Y no puedo No puedo El músculo se agotó Hola amigos Es que viene después Pero éramos amigos Amigos de quién Amigos de quién Bueno Yo tenía una cosa Con Con Unai Hemos logrado Verlo Porque yo mismo Estoy sorprendido De verlo Relajado Contento Riendose Y eso es lo que queríamos Pero es que la gente Quiere que una Claro que todo el tiempo Tenga una cara de cañón Una etiqueta Hablando De la gente Pero bueno Nunca haciendo cosas Mira el monstruo habla Él se ríe Las piedras La casa Apaches Pierde y se ríe Llegaste a montarte En un autobús Una vez se montaba El viejito De la casa Apache Era famosísimo En Caracas Él vendía mentol Apache Para cortaduras Magulladuras Aporreos Golpes Esta es la panacea Mentol Apache Por solo 5 reales 2.50 La casa Apache Pierde y se ríe La gente la compra Sin necesidad Pero nomás El discurso Al bien Todas esas cosas Que definen A las ciudades Y que no parecieron O sea Tú describes A una ciudad Y la arquitectura La historia Y la cosa No Tú tienes que ver El viejo En la casa Apache Y tienes que ver Y tienes que entrar Al bar y ver De qué hablan Los borrachitos Y entonces Así conoce la gente Así conoce La idiosincrasia De los pueblos ¿Cuál es tu próximo viaje? ¿Vas a viajar alguna vez? Sí ¿Alguien este año? Espero 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 Sí, pero no Mi próximo viaje Es ya dentro de poco Margarita Estoy redescubriendo Margarita Estoy encantado Compramos una casita Por allá Y estoy gozando Un puyero Margarita Era el plan B De mucha gente Claro De mucha gente Y yo conozco gente Que No Yo Me voy para Margarita Sí, sí, sí Yo me voy para Margarita Estoy tranquilo Es Margarita A los dos años No, yo me vine a esa vaina Yo tengo playa, playa, playa Claro, claro Bueno, pero no es lo que hay No, pero es que es muy rica Margarita Si no Yo me iría a ir para allá Nunca Eso sí lo tengo claro Pero Va a haber de nuevo No me iría de Caracas En vacaciones Pero en vacaciones Dos semanitas Una cosa así A mí me gustan los pueblitos Me gustan O sea, lo único que Sí, de vez en cuando Hay que salir para conseguir Lo que no se consigue En el pueblito En lo que estamos hablando Del carro El Seed in Dale Del Bricknader Que es el que ayuda Para que la celebradora Eso no lo vas a conseguir En el pueblo Lo vas a conseguir en la ciudad Claro Tienes que salir El orden de Bricknader Ahí lo tengo No, pero no sale Respira Pero si yo no me voy a pedir Alguien me lo trajera No salgo Aquí está Póngamelo ahí ¿Te gustan los carros? Y tú no estás Sí A mí también Pero además Yo soy muy A mí me gustan las ciudades grandes Yo creo que eso lo aprendí De mí Tenía un abuelo que decía Que el pueblo más pequeño Debería ser como Nueva York Él le tenía terror a los pueblos Eso es puro chisme El pueblo más pequeño Debería ser como Nueva York Que nadie se conozca Pero cuando uno se aporta bien Es chévere Más tranquilazo Más tranquilo que un retrato Claro No hay problema Y no extrañas Por venir a nuestro pueblo Gracias a ti ¿Qué dice que no extraño? A la ciudad estar por aquí En este mochinche No, no, no le extraño Yo viví Caracas Intensamente Intensamente Yo era De los que me iba caminando De la pastora A la plaza Bolívar A ver A disfrutar A mirar A cosas Me emocionaba mucho Caracas Me emocionaba El verdadero centro de Caracas Después cuando Cuando ya estaba trabajando Que empecé a conocer A los huoperoos Reales Que decían Increíble El centro Y yo Sí ¿Qué te gustó el centro? La plaza de Venezuela Uy, ¿ustedes carajos creen Que el centro de Caracas Es la plaza de Venezuela? O sea Que se fue corriendo O sea Ahorita creerán Que es, no sé Baruta Las Mercedes El centro Las Mercedes Y no El centro no ha ido Últimamente Pero Y que lo han barrido No Y además Están haciendo unos paseos Y unos recorridos turísticos Me parece súper interesante Hay uno En estos días Nos estábamos entrevistando La gente que está organizando Paseos nocturnos El punto inicial Se reúne todo el mundo En Altamira No porque queda el centro Porque la plaza de Venezuela Te montan en el autobús Y entonces Bueno El primer punto Donde se paran En el Calvario Y empiezan a recorrer Santa Capilla Y entonces No, cae la noche Y hay un recorrido nocturno Por Plaza San Jacinto Plaza Oliva No sé qué Todo el recorrido Echando el cuento de la historia No sé qué Los sitios La Candelaria Pero Ir para las cascas De la Candelaria O las cascas que ha checado Es algo Impresionante Vaya Muchísimas gracias Por vernos En Caracas Gracias Este programa Fue presentado a ustedes Por Viajandoalosroques.com Miami Es tu inversión Incercom Gribén Cobotools San Bilito Esporbar Suscribámosle Y no es que no